Here comes the sun, here comes the sun El sol vierte su luz durante más de 1400 horas al año sobre este tejado, la sede central de Seover Life en el barrio madrileño de Vallecas. Una energía limpia y gratuita que no está siendo aprovechada. ¿Pero imaginas este tejado cubierto por paneles fotovoltaicos? Esa es nuestra apuesta, cubrirlo con 10 paneles para convertir la luz solar en electricidad. Producir 2,5 kW que será nuestro primer paso hacia el autoconsumo con energías limpias. Hace dos años que Seover Life y Eco firmamos un convenio para trabajar conjuntamente por el nuevo modelo energético que necesita el planeta, la sociedad. Se han hecho ya muchas cosas y ahora le ha llegado el momento al autoconsumo. Ahora que el gobierno ha decidido cerrar las puertas a una forma de generación energética que pone en manos de los ciudadanos la posibilidad de transformar este modelo energético, Seover Life da un paso adelante y decide montar en sus instalaciones centrales, en su sede central, una instalación de producción de energía fotovoltaica renovable para alimentar, para el consumo energético de esa sede. Eco estamos felices de contar con uno de los mejores aliados en la defensa de la naturaleza, pero también en defensa del ser humano, del planeta. Por eso invitamos a todo el mundo a que se una a este proyecto tan hermoso que se llama Bandada Solar. Nuestro sueño es llegar aún más lejos y que todos los edificios se contagien de la acción de Seover Life. Es posible. Únete a la Bandada Solar por un futuro energético renovable, por el autoconsumo, por un sol libre de impuestos.